Tu palabra es como aceite sobre mí Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Me sostendrá Me sostendrá Que tiene tu espíritu Que cuando me toca Me hace temblar Que esto tu presencia Que al manifestarse Tengo que llorar Y es que soy tan pequeña Y es que soy tan pequeña Que al tu tocar me siento Que voy a desmayar Es que sé que tu presencia No hay aquí en la tierra Con que comparar No te puedo mirar Estimados hermanos y amigos Estimados hermanos y amigos tengan muy buenos días Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo Sea con cada uno de ustedes Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo día Por esta nueva mañana que el Señor nos ha concedido Para que seamos edificados en su palabra Oremos Bendito es tu nombre Dios Todopoderoso Bendito es tu nombre Dios Todopoderoso Grande y maravilloso eres Señor Una vez más delante de tu presencia Una vez más gozando de tu misericordia Una misericordia renovada Para con cada uno de tus hijos Cada mañana Señor Así dice tu palabra Nuevas son cada mañana tus misericordias Sobre cada uno de los hijos de los hombres Sobre cada uno de tus hijos Señor Sobre cada uno de nosotros Como no vivir agradecidos Como no vivir Señor Alegres De saber que tenemos un Dios Un Dios tan grande Tan poderoso Un Dios El Dios eterno El Dios creador de todo Y que en su misericordia Ha puesto sus ojos Su mirada En mi En cada uno de sus hijos En cada uno de nosotros Gracias amado Dios Gracias por tu amor Gracias por habernos rescatado Gracias por haber puesto tus ojos En nosotros Gracias por haber derramado De tu amor y misericordia Sobre nosotros Dios amado Estamos aquí una vez más Delante de ti Para deleitarnos en tu palabra Para meditar en ella Para que podamos reflexionar Para que podamos reflejarnos en ella Y poder ver que nuestros pasos Estén encaminados Señor Correctamente Y si no lo están Tu palabra nos corrige Tu palabra nos endereza el camino Tu palabra ilumina nuestros pasos Señor amado Transforma nuestras vidas Transforma nuestra mente Nuestro corazón Nuestra manera de pensar No conforme a nuestros criterios No conforme a nuestras A nuestro propio entendimiento Sino conforme a tu sabiduría Conforme a tus pensamientos Conforme a lo que tú quieres Que nosotros pensemos Amado Dios Nos disponemos a ti Nos exponemos a tu palabra Guíanos conforme a tu verdad Gracias Señor Amén 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 Creo que ya tú no estás Pero te vuelvo y te siento No te puedo mirar Damos gracias al Señor Estimados hermanos El día de ayer Estuvimos meditando En los últimos versículos Del capítulo 2 Con respecto al día de reposo Los versículos del 23 al 28 Y también Meditamos en el capítulo 3 Versículos del 1 al 6 En esta ocasión Jesús pues es cuestionado Por los Para variar Por los fariseos Por los escribas Por los ancianos Por los religiosos De la época Acerca de El día de reposo El por qué Jesús Permite que sus discípulos En este caso por ejemplo Arrancasen espigas En día de reposo Aduciendo que la ley No permite ningún tipo de actividad En día de reposo Bueno Específicamente la ley dice Que se debe descansar Precisamente por eso Se hizo el día de reposo Jesús dijo El día de reposo Tener paz Tener paz Tener paz En su vida En su vida ¿No? En su vida Emocional Espiritual Espiritual Entonces Lamentablemente Los fariseos ¿No? Ya hemos Analizado Como Como surge Este grupo ¿Cuál fue la intención Inicial de este grupo? Pero lamentablemente Se fueron al extremo Es que También valga La manera de decir Cuando el hombre intenta hacer Por más Por más buena intención que sea Cuando el hombre intenta hacer algo ¿No? Por muy buena intención que sea Pero no tiene La dirección del Señor No tiene La guianza del Espíritu Santo Por más buena intención que sea Va a fracasar O va a terminar Desviándose Desviando su camino ¿No? En este caso Los fariseos Como dijimos La intención inicial era muy buena Pero no tenían La guianza del Espíritu Santo No estaba la presencia de ellos en su vida Por lo tanto No Todo Todo lo que ellos habían planeado Todo lo que ellos habían iniciado No iba a ir a buen puerto ¿Verdad? Debido a que Bueno Pues Lamentablemente Este grupo surge En un periodo donde Había un silencio de parte de Dios ¿No? Había La presencia de Dios Había Prácticamente Dado la espalda A su pueblo A un pueblo rebelde Un pueblo que Continuamente Ha estado Dándole la espalda Al Señor ¿No? Digo esto porque Hubo ese silencio Profético Durante Cuatrocientos años ¿No? Y es probable que Durante este tiempo Pues Lógicamente Si Dios no está Hablando a su pueblo Continuamente No está Tratando con su pueblo O O está tratando de esta manera ¿No? De que no esté tratando Sino que si está tratando Pero Pero de esta manera En silencio ¿No? Con su pueblo Entonces Pues Se ejercieron muchas libertades ¿No? En la tierra ¿No? Y esto pues Provocó que Muchas personas Empiecen a hacer A hablar A actuar De modo distinto A la voluntad de Dios ¿No? Bueno Entonces Estos fariseos Pues Comenzaron a cuestionar A Jesús ¿Cómo es posible Que tus discípulos Arranquen espigas Siendo día de reposo? Bueno Había una necesidad Que suplir en ese momento ¿No? Y pues Jesús Compara este hecho Y les hace recordar Ustedes no leyeron Cuando David Entró En la casa de Dios Siendo aviatar El sumo sacerdote Y comió de los panes De la proposición Y no solamente él Sino Las personas Que con él lo acompañaban Esto Era Según la ley Algo ilícito O sea Jesús no está Justificando Lo que hizo David Sin embargo Sin embargo Jesús dijo En otras palabras Le está Haciendo entender Que Dios No juzgó A David Por este hecho ¿Por qué? Porque es Una acción De piedad Lo que se ha realizado Aquí Bueno David tenía hambre Las personas Que venían con él Hanbre Y pues Había pan Con que alimentar Con que Suplir Esa necesidad Esa hambre ¿No? Entonces Esto Dios no lo juzgó A pesar de que No era permitido Que ese pan Comiesen personas Que no fueran sacerdotes Pero se suplió Una necesidad La cual Dios Permitió Entonces Entonces Si Dios no juzgó Esta acción A David Que no era sacerdote A la gente Que ni siquiera Pues Se acercaba Al sacerdocio ¿Verdad? Cuanto más Ahora Que es Jesús mismo Y sus discípulos Que están Saciando Una necesidad Están supliendo Una necesidad física Aún siendo Día de reposo Y es más Y ahí es donde Jesús le dice El día de reposo No fue hecho Por causa del hombre Sino el hombre Por causa del día de reposo Además Le dice El hijo del hombre Es señor Del día de reposo En otras palabras Les está diciendo Ustedes No tienen que decirme A mí Que es lo que yo Tengo que hacer En el día de reposo Porque yo soy El dueño Del día de reposo Yo soy El Dios de todo Ahora Como decíamos ayer Jesús no iba a permitir Que sus discípulos Hagan algo En contra de la ley Ellos no están Transgrediendo La ley aquí No están yendo En contra de la palabra Del Señor Aquí no hay Ninguna contradicción Nadie Debe placerse Nadie Debería decir No Aquí están haciendo Algo contrario A la ley No Jesús no lo permitiría Aquí no se está Abrogando la ley Aquí no se está Faltando la ley Aquí se está Haciendo algo Se está haciendo Una acción De piedad Y eso es lo que Jesús le va a demostrar A los fariseos O les va A recriminar A los fariseos En los siguientes Versículos Que leímos también En el capítulo 3 Versículos del 1 al 6 Y esto Analizamos que fue Una trampa De los mismos Fariseos Trayéndole un hombre Con mano seca Con la mano seca Para ver si lo sanara Si lo va a sanar O no Entonces Jesús Les va a poner Entre su propia espada En la propia espada De ellos Y contra la pared Al preguntarle Bueno a ver Ustedes dicen Que hay que Hay que guardar La ley Hay que Respetar El día de reposo Muy bien Está bien Vamos a Respetar El día de reposo Bueno En ningún momento Faltaron al día de reposo Pero les dice ¿Qué es bueno Hacer en el día de reposo? ¿Qué es lícito Hacer? ¿Hacerlo bueno O hacerlo malo? Saciar El hambre ¿Es algo bueno O es algo malo? ¿Suplir una necesidad En día de reposo ¿Es algo bueno O es algo malo? Con esta pregunta Prácticamente Los cayó ¿Qué es lícito hacer? ¿Salvar la vida O quitar la vida En día de reposo? Y esto Ya está Jesús apuntando A la conciencia De estos hombres La primera pregunta Que hace ¿Es lícito Hacer el bien O el mal? Se está refiriendo A lo que Jesús hizo O lo que Jesús Permitió Y lo que Jesús Va a hacer Con este hombre Lo que Jesús Permitió A sus discípulos Hacer En arrancar Las espigas ¿No? De ese sembrado Y lo que va a hacer Con este hombre Lo va a sanar ¿No? Entonces A eso se refería ¿Qué es lícito Hacer? ¿Lo bueno O lo malo? Pero cuando Les dice ¿Qué es lícito Salvar la vida O quitarla? Ya Jesús Está apuntando Está atacando La conciencia De estos hombres ¿Por qué? Porque estos hombres Juzgan a Jesús Por que permite A sus discípulos Arrancar espigas De un sembrado En día de reposo Juzgan a Jesús Porque ha sanado Ya Jesús llega A sanar A este hombre En día de reposo Y para ellos Está mal ¿No? Ah Pero para ellos No está mal En día de reposo Confabularse Incluso Con sus propios Enemigos Para Matar a Jesús O sea Ellos Ellos sí se dan La libertad De que en día de reposo Ellos estén Planificando Un crimen Eso sí lo pueden hacer Ah En eso nadie Los va a juzgar ¿No? Entonces así Jesús les está diciendo ¿Qué es lícito? Salvar la vida O quitarla ¿No? Entonces mirándolos alrededor Con enojo Dice el Señor Entristecido por la dureza De los corazones De estos hombres Le dijo al hombre Extiende tu mano Y él extendió Y la mano Le fue restaurada Y los fariseos Salieron del lugar Tomaron consejo Con los herodianos Eran sus enemigos Los herodianos Eran enemigos O mejor dicho Los fariseos Aborrecían a los herodianos Pero sin embargo Aquí se confabulan Para querer destruir A Jesús Doble moral Hipocresía En el más alto nivel ¿Verdad? Eso fue lo que estuvimos Meditando El día de ayer En estos versículos Hoy vamos a leer Capítulo 7 Hasta el 35 Del capítulo Perdón Capítulo 3 Versículo 7 Hasta el 35 Y vamos a estar Meditando En estos versículos El día de hoy Yo cantaré Alabanzas A tu amor Un sacrificio De gratitud Bien Leemos entonces Marcos capítulo 3 Versículos del 7 En adelante Dice la escritura De la siguiente manera La multitud A la orilla Del mar Mas Jesús Se retiró Al mar Con sus discípulos Y le siguió Gran multitud De Galilea Y de Judea De Jerusalén De Idumea Del otro lado Del Jordán Y de los alrededores De Tiro Y de Sidón Oyendo Cuán grandes cosas Hacía Grandes Cuán grandes cosas Hacía Grandes multitudes Vinieron A él Y dijo A sus discípulos Que le tuviesen Siempre lista La barca A causa del gentío Para que no Lo oprimiesen Porque había sanado A muchos De manera que Por tocarle Cuantos tenían plagas Caían sobre él Y los espíritus Inmundos Al verle Se postraban Delante de él Y daban voces Diciendo Tú eres El hijo de Dios Mas él Les reprendía Mucho Para que no Lo descubriesen Elección De los doce Apóstoles Después subió Al monte Y llamó Así A los que Él quiso Y vinieron A él Y estableció A doce Para que Estuviesen Con él Y para Enviarlos A predicar Y que Tuviesen Autoridad Para sanar Enfermedades Y para Echar Fuera Demonios A Simón A quien puso Por sobrenombre Pedro A Jacobo Hijo de Cebedeo Y a Juan Su hermano De Jacobo A quienes Apellidó Boanerges Esto es Hijos Del Trueno A Andrés Felipe Bartolomé Mateo Tomás Jacobo Hijo De Alfeo Tadeo Simón El Cananista Y Judas Iscariote El que Le entregó Y vinieron A casa La blasfemia Contra el Espíritu Santo Y se agolpó De nuevo La gente De modo Que ellos Ni aún Podían Comer pan Cuando Lo oyeron Los suyos Vinieron Para prenderle Porque decían Está Fuera De sí Pero Los escribas Que habían Venido De Jerusalén Decían Que tenía A Belzebú Que Por el Príncipe De los Demonios Echaba Fuera Los Demonios Y habiéndolos Llamado Les decía En parábolas ¿Cómo puede Satanás Echar Fuera A Satanás? Si un reino Está dividido Contra sí mismo Tal reino No puede Permanecer Y si una casa Está dividida Contra sí misma Tal casa No puede Permanecer Y si Satanás Se levanta Contra sí mismo Y se divide No puede Permanecer Sino que Ha llegado Su fin Ninguno Puede Entrar En la casa De un Hombre Fuerte Y saquear Sus Bienes Si antes No le ata Y entonces Podrá Saquear Su casa De cierto Os digo Que todos Los pecados Serán Perdonados A los Hijos De los Hombres Y las Blasfemias Cualquiera Que sean Pero Cualquiera Que blasfeme Contra el Espíritu Santo No tiene Jamás Perdón Sino que Es reo De juicio Eterno Porque Ellos Habían Dicho Tiene Espíritu Inmundo La Madre Y los Hermanos De Jesús Vienen Después Sus hermanos Y su Madre Y quedándose Fuera Enviaron A llamarle Y la Gente Que estaba Sentada Alrededor De Él Le Dijo Tu Madre Y tus Hermanos Están Afuera Y te Buscan Él Les Respondió Diciendo ¿Quién Es mi Madre Y mis Hermanos? Y Mirando A los Que Estaban Sentados Alrededor De Él Dijo He Aquí Mi Madre Y Mis Hermanos Porque Todo Aquel Que Hace La Voluntad De Dios Ese Es Mi Hermano Y Mi Hermana Y Mi Madre Con voz Amable Me Dirige La Palabra Me Dice Con Dulzura Que Quiere Llenar Todo Mi Ser Que Quiere Darme Protección Sin Condición Cuando Me Habla Estre Meditamos Entonces En La Palabra Del Señor La Multitud A La Orilla Del Mar Jesús Se Retira Al Mar Con Sus Disípulos Esta Era Una Práctica Constante De Jesús Cada Vez Que La Multitud Se Acercaba Jesús Tomaba Sus Precauciones También Esto Puede A Ver Al Momento Que Estaba Leyendo Esto Se Me Vino A La Cabeza Esta Ocurrencia Es Una Ocurrencia Hermanos Algo Muy De Esto Se Podrían Valer Por Ejemplo Los Entre Comillas Las Grandes Estrellas Cristianas Por Ejemplo Llámese Predicadores Llámese Músicos Cantores Famosos Que Hoy En Día Estilan Por Evitar Contacto Con Ellos Ellos Desean 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 Ser Rodeados De Mucha Gente Pero A la Vez Evitan Tener Contacto Con Ellos Yo He sido Testigo Ocular Así De manera De Primera Vista A mi Nadie Me lo Ha contado Yo He podido Ver Eso Con Mis Propios Ojos Y Como Por Ejemplo Si Tienen Que Llegar A Exponer En Un En Un Escenario Llegan Al Lugar Con Grandes Medidas De Seguridad Con Llamense Guardaespaldas Personas Que Protegen Para Evitar Que La Gente Toque A Estas Personas Que Para Evitar Que La Gente Abrume A Estas Personas Bueno Tal vez Ellos Se Pueden Valer De Esto Porque Acá Dice El Señor Jesús Tenía Le Había Dicho A Sus Disípulos Que Tengan Listo En La Barca Por Si La Gente Viene A Avasallarlo Entonces Para Que Jesús Escape Por Allí Bueno Lo Dejo Al Criterio De Cada Uno Jesús Se Retiró Al Mar Con Sus Disípulos Y Siguió Y Le Siguió Gran Multitud De Galilea Y De Judea De Jerusalén De Idumea Del Otro Lado Del Jordán De Los alrededores De Tiro Y Sidón Oyendo Cuán Grandes Cosas Hacía Grandes Multitudes Vinieron A Él Si bien Es cierto Jesús Dijo Que Él Vino A Salvar En Primer Lugar A Las Ovejas Perdidas De Israel De La Casa Israel Sin Embargo Jesús No Escatimó Su Misericordia Es Tan Grande Tan Extensa Que Pues Presentándose Necesidades De Otras De Personas Que Eran De Otras Partes De Jerusalén O Que No Eran Precisamente De Su Propio Pueblo Pues También Los Atendió Atendió Una Mujer Sirofenicia Atendió La Necesidad De Un Centurión Romano Entonces Aunque Eran Digamos Así Situaciones Aisladas Su Prioridad Era Jerusalén A Las Ovejas Perdidas De Jerusalén Le Dijo A Sus Discípulos Que Le Tuviesen Siempre Lista La Barca A Causa Del Gentil Esto Es lo Que Les Decía O sea Jesús Tenía Esta Precaución Lo Que Lo Que Pasa Es que Lamentablemente La Gente Como suele Suceder Hoy en Día También Ven A una Persona En este Caso Ven A Jesús Que Era capaz De sanar Todo tipo De enfermedad De liberar Demonios Entonces Venían Venían Masas Y Arremetían Contra Él Porque Dice Dice El Versículo 10 Porque Había sanado A muchos De manera Que por Tocarle Cuantos Tenían Plagas Caían Sobre Él O sea A veces Lo Aplastaban A Jesús Probablemente O sea Avasallaban A Jesús Lo Apretaban Y esto Una muestra De ellos También Cuando Vamos A leer El próximo Capítulo Vamos A ver Como Jesús Es seguido Por una Gran multitud Que lo Apretaba Que estaba Allí Por querer Tocarle Y es Allí Donde La mujer Del flujo De sangre Toca a Jesús Y Él Dice ¿Quién Me ha Tocado? Y Pedro Y los Demás Discípulos Dice Señor ¿Pero Cómo Dices Quién Te ha Tocado? La multitud Te aprieta ¿Por qué Preguntas Quién Me ha Tocado? Entonces Ahí vemos Cómo La multitud Pues Estaba allí Apretando Al Señor Jesucristo Entonces En cierta Manera Él tenía Esos Cuidados ¿No? Bueno Es hombre También Cualquier golpe Le dolía Cualquier Empujón O Un tropiezo Por ahí Y hasta Pareciese Que Aquí el texto Cuando dice Caían sobre Él Que de repente Tanto era La multitud Que de repente Jesús Cedía Su fuerza Y caía Tal vez Y la gente Encima ¿No? Bueno Y eso es Una interpretación Personal Pero El asunto Es que la gente Lo apretaba Y Jesús Tenía Ese cuidado También Los espíritus Inmundos Al verle Se postraban Delante De él Y daban voces Diciendo Tú eres El hijo De Dios Miren Cada vez Que sucedía Esto Nosotros hemos visto En diferentes ocasiones Que Jesús Les decía Que se callen ¿No? Que se callen ¿Por qué Jesús Los hacía callar? Ellos no estaban Mintiendo Ellos estaban Diciendo la verdad Estaban Como decíamos En unas meditaciones Anteriores Los demonios Conocen mucho mejor A Jesús Que muchos de nosotros Que muchos de nosotros Sus hijos ¿No? Entonces Ellos Le dicen a Jesús Tú eres El hijo De Dios ¿No? Entonces Jesús Los hacía Callar ¿Por qué? Porque En ese momento Jesús estaba Evitando Que se propague Quien era Que lo descubriesen Y eso es lo que dice El versículo 12 Él Los reprendía Mucho Para que no Lo descubriesen Jesús Todavía estaba En un perfil Estaba Tratando De De Ejercer Su ministerio En un perfil Bajo ¿No? Él 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 No ha venido A buscar Fama Como dijimos Anteriormente ¿No? Los hombres Los hombres Son los que Lo hacen famoso Y eso Jesús Constantemente Lo está evitando ¿No? ¿Y por qué? Porque también Para no apresurar Lo que Tenía que suceder O sea Todavía recién Estaba empezando Su ministerio O tal vez Estaba A la mitad De su ministerio Todavía Había muchas cosas Que hacer Jesús Tenía que cumplir Muchas cosas Muchas profecías ¿No? Y pues Si Iba a llegar El tiempo En que Debido a que Es declarado Rey Jesús Es también Juzgado Por eso ¿No? Entonces No era el tiempo Simplemente Sí No era el tiempo Y Jesús Los hacía callar En el versículo Trece Jesús El evangelista Marcos Nos narra La elección De los doce Apóstoles Dice el versículo Trece Después subió Al monte Y llamó así A los que Él quiso Y vinieron A él ¿No? Llamó a los que Él quiso Y vinieron A él Esto es algo Muy importante Que nosotros Debemos entender Nosotros somos Llamados Porque Él quiere Nosotros Hemos sido Escogidos Porque Él quiere Nosotros Hemos venido Al Señor Porque Él Lo ha querido Así Ninguno De nosotros Podemos Placernos De decir Ah Yo he querido Venir al Señor Yo he buscado Al Señor Yo necesitaba A Dios Y lo busqué Bueno Hay que analizar Bien En qué circunstancia Lo buscaste Buscaste Al Señor Porque Y bíblicamente Nosotros podemos Entender Es El Espíritu Santo El que nos Ha arrastrado Así Si es posible De los pelos De las orejas Nos ha arrastrado Al Señor Así como Los ángeles Sacaron a Lot De Sodoma Recuerdan Que lo tomaron De la mano Y tuvieron que jalarlo Porque Lot A pesar de que Se les había Se les había Advertido Ya salgan Apresúrense Salgan Lot estaba Si yo voy Pero ah Pero si ya Ya voy Ya voy Lot apúrate Ya ya salgo Y los ángeles Tuvieron que cogerle Las manos Literalmente Y arrastraron A Job Y a su familia Fuera de la ciudad Bueno Así nosotros Hemos venido A los pies del Señor No es porque Nosotros hemos querido No es porque Haya nacido La iniciativa En nosotros De venir al Señor Sino porque Él Lo quiso así Y sucedió lo mismo Con sus discípulos Con sus apóstoles Dice aquí Claramente Marcos Subió al monte Y llamó así A los que Él Quiso Y vinieron a él Y de todos Los que él llamó Estableció a doce Miren Aquí estamos viendo Dos 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 Este A ver Dos grupos De personas Los llamados Los llamados Por él Los que él Quiso llamar Y luego Los establecidos Por él Y estableció A doce De los que él Llamó De todo lo que él Llamó Escogió A doce Y tenía Y aquí Narra Marcos Una de las cualidades Por las cuales lo llamó Es para que estuviesen Con él Y para enviarlos A predicar Otra vez Aquí vemos Un orden Aquí vemos Un orden Así como hablamos Que Que Jesús Cuando llama A sus discípulos No los envía No los envía Directamente Ya se convirtieron Ahora sí Anda a predicar Oye Y hemos hablado En meditaciones anteriores Por ejemplo El gran error Que se ha cometido Siempre En la iglesia Es Se convierte Una persona Famosa Y como él Tiene influencia Sobre las masas Ya predica Testifica De todo lo que Cristo ha hecho En tu vida Bueno Y se ponen A predicar Los apresuran A exponerlos ¿No? Sin tener fundamentos Sin tener una preparación Sin tener una base Bíblica ¿No? Y por una experiencia Simplemente Que tuvieron Ya eso les vale ¿No? ¿Cuántas veces Hemos escuchado Los testimonios Los famosos testimonios Yo recuerdo Que un tiempo Se puso de moda En las radios Bueno No existían Las redes sociales Como las que existen Hoy Existían Estaban En ese tiempo En auge Las emisoras cristianas Estoy hablando De 20 años atrás Más o menos ¿No? Acá en la ciudad De Chimbote Habían varias Emisoras cristianas ¿No? Y siempre Escuchábamos El testimonio De tal persona El testimonio De tal persona Y el testimonio ¿En base a qué? En base a una experiencia Que tuvo esa persona Ahora Lo hacían Me voy a incluir Hacíamos famoso A esa persona ¿No? Que de tal manera Nos impactaba Su testimonio Entonces Se le invitaba Para que dé su testimonio Y daba su testimonio Y no tenía otra cosa Que decir No sabía Qué más decir Solamente Contar La experiencia Que tuvo En una ocasión ¿No? Y eso era todo Iba a otro lugar El mismo argumento Iba a otro lugar El mismo argumento Iba a otro lugar El mismo argumento ¿No? Entonces Lamentablemente Eso sucede Cuando se Alguien se convierte Y sin prepararlo Sin Sin que estuviese Con él ¿No? Y Y Lo enviaban A predicar Cuando Llamó a Pedro Cuando llamó A Andrés Cuando llamó A Juan A Jacobo Dejaron todo Y vinieron Con él Dice La escritura ¿Verdad? Entonces Yo creo que Este es un gran principio Que debemos entender Los pastores Debemos entender Los que estamos Preparando A los hermanos Los que estamos Enseñando Que No debemos Tener la ligereza De que apenas se convierte Ya Ya ponte a predicar No Se tienen que preparar Tienen que estar Con Jesús Tienen que caminar Con Jesús Tienen que vivir Con Jesús Tienen que experimentar A Jesús Conocer a Jesús Y entonces Luego Enviarlos A predicar Y este es el orden Que aquí Podemos ver En el versículo 14 Los estableció Les encargó O sea Les dijo Ustedes van a tener Una tarea Muy Especial Pero primero Tienen que estar Conmigo Primero Tienen que vivir Conmigo Primero Tienen que conocerme Primero Tienen que llenarse De la palabra De Dios Primero Tienen que tener Una comunión Conmigo Y luego Los voy a enviar A predicar Esta palabra Enviar Es lo que Se conoce O se traduce Con la palabra Es la traducción De la palabra Apóstol Apóstol Significa Enviado Enviado Para predicar Y también Les dio autoridad Para sanar Enfermedades Y para echar Fuera demonios Y esto Les estaba Refiriendo Al principio Que Es muy probable Es muy probable Que Habían muchos Enfermos Como los existe Hoy Había muchos Endemoniados Como también Los existen hoy ¿No? Pero En ese momento Pues No había La manera Como liberar A los demonios Liberar A las personas De los demonios Y cuando Jesús se levanta En su ministerio Y empieza a hacer esto Lógicamente Llamó poderosamente La atención De la gente Y además Esto También Daba Digamos así Confirmaba La autoridad Que Jesús Había recibido De parte del Padre Y ahora Esa autoridad Jesús La está Delegando A sus discípulos Les está Diciendo Ustedes Se van A preparar Ustedes Van a Predicar Van a Ser enviados Y van a Tener también La autoridad De sanar Enfermedades Y de Echar Y de Marcos Empieza A nombrar A cada uno De ellos Nombre En primer lugar A Simón Y aquí Pues Nosotros podemos Entender Por qué Primero Menciona A Simón Por qué No mencionó A Juan Por qué No mencionó A Mateo Bueno Simón El propio Era Simón Pone Apodos Por ahí Más de uno De repente Pensó Ah Entonces No está De mal No está Mal Ponerle Apodos A la gente No Tengan Cuidado No No estoy Diciendo Eso Sino Sino Que Aquí Jesús Está Dándoles Un Sobrenombre Con el Cual Pues Va A describir El carácter De estas Personas O sea Prácticamente Está describiendo El carácter De cada uno De ellos Pedro Bueno Le dice Tú vas A ser Una piedra Un fundamento Para la Iglesia A los hijos De Zebedeo A Jacobo Y a Juan Los llamó Boanerges ¿Qué significa Boanerges? Hijos Del Trueno Hombres Sumamente Sentimentales Hombres Que se Dejaban Llevar Por los Sentimientos Por las Emociones Estos Hombres Eran Por ejemplo Y vamos A leerlo En una Ocasión En un lugar Donde no Los dejaron Ingresar Se quejaron Como el Señor Señor No Nos han Dejado Ingresar A esta Ciudad ¿Quieres Que oremos Para que Dios Envíe Fuego Del cielo Y los Consuma Miren el carácter Que tenía El apóstol Juan El apóstol Del amor Luego es conocido Como el apóstol Del amor Cuanto amor Tenía aquí Juan Expresando Todo eso Señor Manda Fuego Como diría El pastor Pablo Rosales Un pastor Juvenil Que predica Que tiene Su canal En youtube Muy recomendado Se los recomiendo Busquen Pablo Rosales Mucha información Bastante importante Siempre usé Esa frase Manda fuego Señor Basado en Estos hijos De Cebedeo Juan Y Jacobo Jacobo O Santiago Ellos tenían Ese carácter Explosivo En donde Fácilmente Se dejaban llevar Por las emociones Luego a Andrés El hermano De Simón Felipe Bartolomé Este Bartolomé Es También conocido Como Natanael Jesús Dijo De él No hay Es un hombre Totalmente Íntegro Sincero En cual no hay Engaño en él Dijo Jesús De él Mateo Tomás Jacobo Hijo de Alfeo Tadeo Simón El cananista Cananista O también El celote Este era Un revolucionario Miren Este era Un hombre Que Era un extremista Era un Patriota Un patriota Un nacionalista Ellos Estaban en contra Del imperio romano Y miren aquí Lo 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 Importante Mateo 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 era un hombre Que estaba a favor De los romanos Él cobraba impuestos Para los romanos Y Simón El celote O el cananista Era un Nacionalista Era Defendía A los judíos Contra Los intereses De Roma Y miren Como Jesús Los une Interesante ¿Verdad? Interesante Como el Señor Jesucristo Hace una obra Maravillosa ¿Cómo Cómo era la relación Entre Mateo Y Simón El cananista Nos imaginamos A menos Que hayan nacido De nuevo Pero Durante este periodo Todavía no nacían De nuevo Estaban en proceso Estaban todavía Y de seguro Que había Conflictos Continuos Entre ellos De pronto Se molestaba Mateo Y le dice Oye ¿Qué tienes tú? Y el otro No Tú cállate Tú no digas Nada Traidor ¿No? ¿Qué vienes A hablar acá Tú? Tú Tú Trabajabas Para los romanos Y seguro Claro Tú lo dices bien Yo trabajaba Bueno Especulación mía Hermanos No me hagan caso Tomás Jacobo Hijo del feo Tadeo Simón el cananista Y Judas Iscariote Algunos comentaristas Refieren de que Esta palabra Iscariote Significa El traidor Pero También otros Comentaristas Dan énfasis De que Este Nombre Refiere Un lugar Que Judas Era de cierto lugar ¿No? Y dice Marcos Judas Iscariote El que le entregó ¿No? Bueno En ese momento Jesús no le dice Judas Tú me vas a entregar ¿No? Bueno Jesús sabía Y esto es algo también Otra cosa bastante importante ¿No? Jesús Miren Escoge a Pedro O Simón O Simón Y le llama Pedro Que Luego le dice Tú vas a hacer Un fundamento Importante Para la formación De mi iglesia Le dice Jesús Sin embargo Jesús sabía Que Pedro Lo iba a negar Y así lo escogió Decía un pastor Lo escuché Al pastor Chuy Olivares Él dijo Te imaginas tú Siendo un empresario Y contratas a alguien Que tú sabes Que te va a traicionar O hay una persona Que tú sabes Que te va a traicionar Tú lo contratarías Para que sea Un hombre de confianza Tuyo ¿No? Humanamente hablando ¿Quién haría eso? ¿Verdad? Pero Jesús Sí lo hizo Jesús No tuvo reparos Porque Él Jesús Jesús Vio Que Pedro O sea Iba a formar En Pedro Iba a sacar Todo lo malo De Pedro No es que vio Un campeón En él No es que vio Sino que Jesús Iba a tratar Iba a transformar A Pedro Iba a ser Un hombre Recién De bien No es que vio Potencial en Pedro ¿No? Como muchos Tratan de decir De que tú Hay un hombre bueno En ti Hay una persona Importante En ti Saca a esa persona Importante De ti Bueno El único Importante Entre comillas Que tenemos que sacar De nosotros Es el demonio Hermanos Porque nosotros Nada bueno tenemos Ante los ojos Del Señor Nada bueno tenemos O sea No hay un campeón Dentro de nosotros Lo que hay En nosotros Es una naturaleza Caída Una naturaleza Pecadora Y eso El Señor Ha venido A librarnos Entonces Y también A Judas Sabiendo que Lo iba a traicionar Dios Jesús Lo escogió ¿No? Lo escogió Y luego Marco Refiere Respecto A la blasfemia Contra el Espíritu Santo Pero aquí Hay algo Bastante Importante Que quiero resaltar Versículo 20 Se agolpó De nuevo La gente De modo que Ellos Ni aún Podían comer Pan O sea Tanto era La tensión Que tenían O mejor dicho Tanto era ¿No? La gente Que venía A Jesús No los dejaban Comer Los discípulos Maestro Ya Cierra la puerta No queremos Comer No nos Dejan Comer ¿No? Entonces Esto me suena A queja ¿No? Y si viene De Pedro Porque esto Le contó Pedro A Marco Marco Escribe Esto Nos dejaban No nos dejaban Comer Venía tanto La gente Yo recuerdo Yo recuerdo Por ejemplo Vino un cantante Cristiano A Chimbote La primera vez Que vino A Chimbote Me refiero Al hermano Juan Carlos Alvarado Tuvimos el honor De poder Estar Cerca de él Entonces Se le invitó A un almuerzo O sea Se preparó Un almuerzo Para él Él vino A la ciudad Para ofrecer Un concierto Y los organizadores Ofrecieron un almuerzo E invitaron Invitaron A A A Algunas personas Que querían estar Con él ¿No? O sea Por ejemplo A modo de publicidad De promoción También Se organizó Un festicanto Y los ganadores Los primeros lugares De este festicanto El premio era Almorzar Con Juan Carlos Alvarado Ni más ni menos ¿No? Entonces Estuvimos allí En el almuerzo Y Había un muchachito ¿No? Que ahí estaba Al lado de él Hermano Cuéntame Que por acá Que por allá Y cómo grabaron esto Cuando compusiste Esta canción Cómo lo cantas Y él estaba Tratando de almorzar Y por darle respuesta Por condescender Con este muchachito No podía comer Tranquilamente ¿No? Por un lado Y por otro lado Había otro joven Que estaba filmándolo No quería perderse No quería perderse En ningún detalle Del hermano Y el hermano Se incomodó Y bueno Con razón Y le dijo Que hermano Me vas a filmar También cuando como ¿No? O sea Y bueno O sea Él quería Almorzar tranquilo Había venido De viaje Recién ese mismo día Había venido Tal vez Quería descansar Un poco Lo que es natural ¿No? Entonces Acá pues también Me suena A queja ¿Verdad? Pedro le dice A Marcos ¿No? Porque él es el que Le da toda esta información Se agolpó Nuevamente la gente De modo que Ni ellos Ni aún podía Comer pan ¿No? Y cuando lo oyeron Los suyos Esto es algo Muy lamentable Esto es algo Muy triste Yo creo que Esto es una De las partes Más tristes De la Biblia Cuando lo oyeron Los suyos ¿Quiénes son Los suyos? Lo dice El versículo 31 Y lo vamos a leer Más adelante Los suyos Eran Su familia Su madre Y sus hermanos Sus hermanos De madre ¿No? Hijos de María Dice Cuando lo oyeron Los suyos Vinieron para Aprenderle O sea No para Llamarlo Decirle Jesús Vamos a la casa No Para prenderle ¿Por qué? Porque decían Jesús está loco Sus propios hermanos Y hasta su madre Esto lo analizamos En el estudio anterior Y hubo una hermana Que se me acercó Luego Y me dijo Hermano Que tremendo Me dice En realidad Hasta su madre Si Hasta su madre ¿Qué pasó con María? Lo mismo Tal vez Que pasó Con Juan El Bautista Juan El Bautista Sabía Que Jesús Era el Mesías Él lo sabía Pero llegó Un momento En que comenzó A dudar Porque Juan Tal vez Tenía la expectativa Como muchos judíos Que si él era el Mesías Él iba a venir A avasallar Contra el imperio romano ¿Verdad? Y a liberar Al pueblo Del pueblo Del yugo romano Y como Jesús No hizo eso Pues Juan dudó ¿Será o no será? Total He vivido Treinta años De mi vida Creyendo que Él es el Mesías Y ahora Que se supone Que debe mostrarse Como el Mesías No se está Llamó a sus discípulos ¿No? Tal, tal, tal Vayan a preguntarle Juan estaba en la cárcel Pregúntenle ¿Él es el que tenemos Que esperar O va a venir otro? Dudó Juan ¿Y María? La abanderada María Para un grupo religioso Que existe ¿Verdad? Para la tradición Religiosa La abanderada María Aquí está Diciendo Que su hijo Está loco Sus hermanos Vinieron a sujetarle Tal vez Con qué O sea Eran varios hermanos Como por ejemplo Han visto Los Los Loquitos En la calle Que ellos No pueden Ellos no No quieren Venir a su casa Quieren estar En la calle Y muchas veces Han tenido que venir Y amarrarlo Ponerles camisa De fuerza ¿No? Para llevarlo Bueno Así Así venían Para llevárselo A Jesús Porque Decían Pobrecito Nuestro hermano Está loco Miren el concepto Que tenían de Jesús Su propia familia Y por otro lado También Los escribas Que habían venido De Jerusalén Decían No Este tiene Abelzebú Por un lado Su familia Decía que estaba Loco Por otro lado Los escribas Decían Este está Endemoniado Porque por el Príncipe de los Demonios Echaba fuera A los demonios Y esto Si es algo Grueso Bueno El que sus Hermanos Piensen Que Jesús Está loco Pasa Y después Vamos a ver Los resultados ¿No? Ellos Sus hermanos Vinieron A volverse Locos También Como Jesús Porque se Convirtieron Sus hermanos Después ¿No? Pero estos Escribas A los abanderados De las Escrituras Decían No Él es Todo lo que hace Lo hace por el Príncipe de los Demonios Si echa fuera Demonios Por el Príncipe de los Demonios Si sana Alguien Por el Príncipe De los Demonios Y habiéndolos Llamado Les decía En parábolas Y Jesús Le dice A ver Ustedes dicen Que yo he hecho Por los Por los Demonios ¿Cómo puede Satanás Echar Fuera Satanás ¿Qué lógica Es esa? Miren Ahora entendemos Por qué El pueblo Estaba como estaba Totalmente Ciegos Totalmente Ignorantes De las Escrituras ¿Por qué? Porque los Intérpretes Los que Supuestamente Tenían que Dar a Conocer Las Escrituras Lo aplicaban Mal Lo explicaban Mal Lo enseñaban Mal Lo interpretaban Mal Y miren Esta interpretación De los Hombres De ley Los Escribas No El Satan O sea Prácticamente Jesús les está Diciendo Ustedes están Diciendo Que Satanás Echa Fuera Satanás Eso es lo que Están Diciendo ¿Qué les Pasa? Total Primero vienen Mis hermanos Me dicen Que yo soy Loco Pero Los locos Son Ustedes ¿Cómo ¿Cómo puede ser Posible que Ustedes Afirmen Eso? ¿No? Y le dicen Si un reino Está dividido Contra sí Ese reino No va a Permanecer Por favor Señores Escribas Piensen Un poquito ¿Qué lógica Es esa? ¿No? Y si En una casa Está Y si una casa Está dividida Contra sí Misma Esa casa No puede Permanecer No puede Permanecer Y si Satanás Se levanta Contra sí Mismo Y se divide No puede Permanecer Sino que Ha llegado Su fin Y Satanás Estaba Vivito Y coleando Y está Aún Vivito Y coleando ¿No? Entonces No No era Posible Si hubiese Sido así Hoy en día Satanás No existiese Lógico ¿No es cierto? Y dice Jesús Ninguno puede Entrar en la casa De un hombre Fuerte Y saquear Sus bienes Si antes No le ata Y entonces Podrá saquear Su casa De cierto Os digo Que todos Los pecados Serán perdonados A los hijos De los hombres Y las blasfemias Cualquiera que sean Pero cualquiera Que blasfeme Contra el Espíritu Santo No tiene jamás Perdón Sino que es Río De juicio Eterno Esto Ha traído Bastante Temor En mucha gente ¿Verdad? El pecado Imperdonable O sea Que hay un pecado Imperdonable Que total Que no era Que Dios Perdona Todos los pecados Y porque Jesús dice Ahora que Hay un pecado Todos los pecados Serán perdonados Pero un pecado No será perdonado ¿Cuál es? La blasfemia Contra el Espíritu Santo Y esto Ha traído Terror A muchos No nos va a dar Tiempo hermanos Para poder Ahondar en esto Lo Lo vamos a dejar Para mañana El hablar Sobre el pecado Imperdonable Pero solamente Quiero terminar Con estos versículos Del 31 Al 34 ¿Sí? 31 dice Después Sus hermanos Y su madre Y quedando Vinieron Y quedándose afuera Enviaron llamarle Miren porque A ver Decíamos Que sus hermanos Vinieron a decir Que estaba loco Incluido Su madre ¿Cómo podemos deducir? Porque de repente Alguien podría decir Hermano Ahí no dice Su madre Por favor Usted está Poniendo cosas Que no son ¿No? Hemos leído El versículo 21 Dice Cuando lo oyeron Los suyos Vinieron a aprenderle Se puede entender Otra cosa hermano No específicamente Su madre Y sus hermanos ¿Por qué incluimos A su madre Y a sus hermanos? Porque aquí En el versículo 31 Dice Su madre Y sus hermanos Vinieron Y quedándose afuera Enviaron llamarle Jesús estaba Probablemente En la casa Donde siempre Se reunían Y vienen Su madre Y sus hermanos Para llamarle Y pues O sea Vinieron Con esa intención De prenderle Prácticamente Y la gente Que estaba Sentada Alrededor Le dice Tu madre Y tus hermanos Están allá afuera Y te buscan Y miren Lo que dice Jesús ¿Quién es Mi madre? ¿Y quiénes Son mis hermanos? Y mirando A los que estaban Sentados Alrededor De él Dijo Ellos son Mi madre Y mis hermanos Aquí parece Que Jesús Está deshonrando A su madre ¿Verdad? Parece Pero no Jesús está Diciendo la verdad El decir La verdad A nuestro padre Miren Nosotros somos Llamados a honrar A nuestros padres Pero si mi padre Fuese un borracho Y yo le digo Papá Tú eres un borracho No sigas tomando No lo estoy Deshonrando Estoy diciéndole La verdad Si mi madre Es una mentirosa Yo no voy A encubrir Su mentira ¿Verdad? Tengo que decirle Mamá Estás mintiendo No seas mentirosa Eso no es Deshonrar Aquí Jesús Está diciendo Lo que estaba pasando ¿Qué estaba pasando Con su madre Y sus hermanos? No Estaban Haciendo la voluntad De Dios Y lo dice En el versículo 35 Porque todo aquel Que hace la voluntad De Dios Ese es mi hermano Es mi hermana Y mi madre El que hace La voluntad De Dios Y si Jesús Está negando Aquí Que los que vienen A buscarle Son su madre Y sus hermanos Está diciendo Es que ellos En este momento No están haciendo La voluntad De Dios Porque si lo estuviesen Haciendo Estarían allí Con el grupo Con los seguidores De Jesús Estarían allí Escuchando a Jesús Estarían allí Atentos A la voz De Jesús No Pero no estaban Estaban Vinieron a verlo Y dice el versículo 21 La intención era Prenderlo Llevárselo a su casa A la fuerza Decirle hermanito Ni siquiera hermanito Vamos a llevar Venían lamentándose Pobrecito nuestro hermano Ya está loco Vamos a llevarlo Con esa intención Venían Y le dicen Tu madre y tus hermanos Vienen a buscarme Ellos no son mi madre Y mis hermanos Porque no están haciendo La voluntad de mi padre Ustedes Que están aquí Son mi madre Y mis hermanos Luego sabemos Que su madre se arrepiente Sus hermanos también Pero en ese momento No estaban haciendo La voluntad del padre Estamos haciendo La voluntad del padre Nosotros que Nos Placemos en Llamarnos hijos de Dios Coherederos Del Señor ¿Verdad? Somos Estamos haciendo La voluntad del padre Para que Jesucristo Nos llame sus hermanos Analicemos La palabra del señor Siempre lo hemos dicho Es nuestro espejo Es nuestro reflejo Nos hace ver Quienes somos Y quienes deberíamos ser Si no estamos haciendo La voluntad del padre Entonces no digamos Que somos hijos de Dios No digamos Que somos hermanos De Cristo Pero Entonces es necesario Arrepentirnos Y pedirle perdón ¿Habrá perdón? ¿Será ese el pecado Imperdonable? Bueno Mañana vamos a analizar Un poquito más profundo Al respecto Oremos Bendito Dios Bendito Dios y Padre Celestial Grande y maravilloso Eres Señor Te damos gracias En esta mañana Dios mío Te damos gracias En esta hora Dios amado Por Hablarnos por medio De tu palabra Y entender Señor De que Como hijos tuyos Señor Si decimos que somos hijos tuyos Entonces tenemos que Hacer tu voluntad Vivir bajo tu voluntad No bajo nuestra voluntad No bajo nuestros anhelos No bajo nuestros deseos Sino bajo tu voluntad Señor Ayúdanos Padre bueno A hacer tu voluntad Ayúdanos Señor A hacer Lo que A ti te place No a lo que nosotros Sino lo que a ti te place Enséñanos a hacer tu voluntad Señor Si no lo estamos haciendo Y seguro que no lo estamos haciendo Padre mío Siempre hemos querido Hacer nuestra propia voluntad Hemos querido vivir Conforme a nuestros propios deseos Hemos querido vivir Nuestro cristianismo Como nosotros creemos Que es Pero Señor Lo que nos puede Encaminar correctamente Es tu palabra Y tu palabra Hoy nos está enderezando El camino Como todos los días Señor Y te agradecemos Por confrontarnos Te agradecemos Señor Por exhortarnos Eso indica que nos amas Eso indica Señor Que Que somos tus hijos Porque a tus hijos Tú los amas Los disciplinas Los exhortas Gracias Señor Gracias por amarnos Gracias por hablarnos Con tu palabra Señor rogamos también Por nuestros hermanos Cada día Señor Lo hacemos De todo corazón Y pedirte que Ayudes a nuestros hermanos Que están pasando Por diversas pruebas Por diversas dificultades Situaciones que estás Permitiendo que pasen Señor Para crecimiento Para crecimiento De cada uno De tus hijos Cuando somos probados Y debemos entender Que somos Y seremos capaces Nos das La Nos concedes La capacidad De soportar Las pruebas De superarlas Señor Porque no podrás No pones Una prueba mayor De la que podamos Soportar Pero momentáneamente Muchas veces Dudamos Perdónanos Señor En el momento Que dudamos Al contrario Ayúdanos Y ayuda a nuestros hermanos Señor A mantener firmes Su mirada en ti Su confianza en ti Reconociendo De que Ese temporal Tiene Es un proceso Que tiene fin Y que el objetivo Es crecer Y el resultado Señor Será mayor Será mejor Mucho mejor Señor El resultado Post prueba Es Mucho mejor Cual haya sido Tu determinación Señor Porque muchos Humanamente hablando Físicamente hablando No se han levantado Sino que los has Promovido a tu presencia Y eso es Mucho mejor Señor Mucho mejor Y a otros Los has levantado Para seguir cumpliendo Sus tareas Sus propósitos En esta tierra Amado Dios En todo ello Ejerces tu voluntad Y hazla siempre Señor Haz de nosotros Lo que tú quieres hacer Te rogamos también Por nuestros pastores Señor Por aquellos hombres Que tú has puesto Al frente De tu congregación De tu grey De tu pueblo Hombre Señor Que has levantado Para que prediquen Tu palabra No para que prediquen Fábulas No para que prediquen Experiencias personales Para que prediquen Tu palabra Señor Para que edifiquen Al pueblo Para que alimenten Al pueblo Señor Te rogamos por ellos Porque no es fácil Esa labor Y demanda esfuerzo Demanda Sacrificio Y amado Dios Muchos Muchos están perdiendo Las fuerzas Están agotándose Señor Y es natural Son hombres Que Requieren también Del respaldo Del pueblo En oración Y te rogamos Señor En esta mañana Por cada uno De ellos Renueva sus fuerzas Renueva Señor Cada día Sus fuerzas Concede Mayor sabiduría Cada vez Para que Sigan Guiando Sigan Señor Dirigiendo La grey Que tú les has Encargado Amado Dios No solamente A ellos A sus familias Señor A sus cónyuges A sus hijos Sean también Bendecidos Sean también Fortalecidos Te lo rogamos En Cristo Jesús Te pedimos también Por nuestros Parientes Amigos Vecinos Hermanos Que todavía no Se rinden a ti Señor Amado Dios Y pueden estar Pasando circunstancias Difíciles Pero Señor Sus corazones Todavía están cerrados Amado Padre Te rogamos Que ejerzas Tu misericordia Sobre sus vidas Así como nos has Alcanzado Nosotros Señor También puedas Tener un trato Con ellos Tratar En sus corazones En sus vidas Que tu Espíritu Santo Los mueva Arrepentimiento Señor Y vengan A tu camino Vengan a tu verdad También te lo rogamos En Cristo Jesús Señor Te pedimos Por nuestras autoridades También Padre mío Estamos viviendo Tiempos Difíciles En nuestra nación Se requieren De decisiones Importantes Dios mío Decisiones Sabias Pero lamentablemente Señor Mientras nuestras Autoridades No te conozcan No te tengan En sus corazones No van a saber Tomar decisiones Sabias Y Señor Bendito Ayúdanos Concédelos Señor El perdón De sus pecados Que se arrepientan Dios mío Que tu Espíritu Santo Obre en sus corazones Desde nuestro Presidente Hasta nuestros Alcaldes Hasta nuestras Autoridades Locales Ten misericordia De cada uno De ellos Señor Y ten misericordia También De nuestra nación De nuestra comunidad De nuestra ciudad Y por último Padre mío Te ruego Por mis hermanos Que cada día Señor Estamos Siendo edificados En tu palabra Señor Nos gozamos En tu palabra Señor Disfrutamos Nos deleitamos En tu palabra Pero también Concédenos La capacidad De poner en práctica Tu palabra Señor Que no seamos Simplemente Oidores O lectores De tu palabra Sino que también Seamos Hacedores De tu palabra Te ruego Por cada uno De mis hermanos Señor Que nos acompañan Día a día Bendice sus familias Bendice sus hogares Bendice la obra De sus manos Bendice sus vidas Te lo rogamos En Cristo Jesús Nuestro Señor Y Salvador Amén Amén Damos gracias al Señor Estimados hermanos Y gracias también Por su palabra Y también agradecer A cada uno De ustedes Por su preciosa Compañía Y permítanme Mencionar A mi hermana Mercedes Moscol Dios la bendiga Hermana Rosa Cayetano Mi madrecita Dios te bendiga Madrecita Liz Brenda Carvajal Dios bendiga Betty Bercelli Hermana Dios la bendiga Mercedes Mogollón Bendiciones hermanas Saludos a nuestros hermanos Allá en el norte Genaro Chero Cuñado Gracias por acompañarnos Diariamente Noemí Paredes Dios te bendiga Noemí Gracias por acompañarnos Saludos a toda la familia Merian Cuba Bendiciones Dios la bendiga Gracias por acompañarnos Soyla Medina Orihuela Bendiciones hermana Pedro Gil Vásquez Estimado Dios te bendiga María Electo Hermanita Dios te bendiga Kenny Pastor Prince Dios bendiga Gracias por acompañarnos Azucena Loli Prima Dios te bendiga El Señor te conceda La pronta recuperación En tu salud Y saludos también A Dilmer Y a la pequeña Zarela Torres Estimada Dios la bendiga Gracias por acompañarnos Jefferson Arroyo Bendiciones Estimado hermano Patricia Santillán Cisneros Dios la bendiga Jorge Luis Collave Estimado Jorge Qué bueno Gracias por acompañarnos Bendiciones Saludos a la familia Josué Abanto Estimado hermano También gracias por acompañarnos Lucía Sarmiento Rojas Bendiciones Gracias por acompañarnos Ruth Ramos Hermana Ruth Gracias por acompañarnos Y a todos los que En el transcurso del día También nos acompañan Déjenme verificar Si por aquí No se me escapa alguien Siempre agradecido al Señor Por cada uno de ustedes Y que la gracia del Señor Sea sobre sus vidas Estimados hermanos El día de mañana El día de mañana Es sábado Y como sabemos Sábados y domingo Nuestra transmisión Es a las 7 de la mañana Así es que Si Dios lo permite Estamos nuevamente juntos El día de mañana El día de mañana a esa hora Gracias por acompañarnos En esta mañana Que el Señor Bendiga sus vidas Hasta entonces Nuestro invitado de fondo Con amplia trayectoria internacional Muy conocido en el ambiente cristiano De nuestra patria Manuel Martel El día de mañana a esa hora El abrigo de Dios Orará bajo sombras de amor Sobre él no tendrá Ningún mal Y en sus alas Él vivirá El que habita El abrigo de Dios Para siempre seguro estará Dios dará con sus ángeles La protección Y sus pies Nunca respalarán Hoy yo quiero habitar Al abrigo de Dios Solo ahí encontraré Paz y profundo amor Y delicias con él Con unión disfrutar Y por siempre Su nombre alabar Y por siempre Su nombre alabar Si habitas al abrigo de Dios Salvación y consuelo hallarás Y tu nombre escrito Y sellado será En el libro de la eternidad Hoy yo quiero habitar Al abrigo de Dios Al abrigo de Dios Solo ahí encontraré Paz y profundo amor Mi delicias con él Comunión disfrutar Y por siempre Su nombre alabar Y por siempre Su nombre alabar Y por siempre Su nombre alabar Y por siempre Su nombre Siempre es su nombre alabar Y por siempre Su nombre alabar